Señor presidente, esta ley es una ley de gran trascendencia y, como nos pongamos todos, va a ser el tema del día, seguro. Ningún otro asunto paralelo va a enturbiar la expectación que hay sobre esta ley de procedimientos administrativos, proyectos estratégicos y evaluación de los servicios públicos fundamentales. Señorías, un proyecto de ley que pretende regular y legislar asuntos tales como la simplificación administrativa, la evaluación de los servicios o la atención electrónica, debiera ser, en primer lugar, eso, un ejemplo de claridad, un ejemplo de transparencia, un ejemplo de precisión, un ejemplo de concreción y un ejemplo de compromiso. Todo lo contrario a lo que representa y supone este proyecto de ley. Y mucho me temo a lo que va a suponer la ley ante la anunciada negativa a aprobar 26 de las enmiendas que se han planteado. Esto es así hasta el punto de llevar a los órganos informantes a hacer contundentes manifestaciones contrarias al proyecto y llegar a concluir que es un ejercicio práctico el proyecto de ley, contrario a todo aquello que pretende regular y expresión en su configuración de todo aquello que pretende corregir con su contenido. Es decir, eso es lo que dice, no he visto conclusión más contundente en mucho tiempo. Este proyecto de ley no se trata en él solo de simplificar o no se debiera haber tratado solo de simplificar y evaluar procedimientos, sino se debiera haber tratado también igualmente de simplificar, reducir y evaluar estructuras. Pero no solo de estructuras de la Administración regional, señorías, sino también de la denominada Administración paralela, de entes públicos, de organismos autónomos y de todas aquellas estructuras de entes que funcionan mayoritariamente con fondos públicos de la Administración regional. Reducir entes y organismos, si se reducen, no se traduce en una reducción de procedimientos y estructuras según aparece en esta ley. En la inmensa mayoría de los casos lo que está sucediendo es que esas estructuras son y esos procedimientos son asimilados por la Administración regional, produciéndose duplicidades tanto en procedimientos como en estructuras en esa Administración regional. Aumento de duplicidades. Pasando ya, señorías, prácticamente a la argumentación sobre las enmiendas, en primer lugar hay que decir que esta ley lo que pretende o lo que hemos pretendido es evitar que esta normativa se vuelva a reproducir vuelva a reproducir normativas anteriores y compromisos anteriores de legislación básica y de producción normativa de carácter regional. Evitar eso porque estaba y no se ha cumplimentado, no se ha llevado a cabo. Estaba legislado, estaba en la normativa regional, plasmado y no se ha llevado a cabo los compromisos. Esta ley lo que plantea, en definitiva, es una patada hacia adelante, evitando dar cuenta de aquellos compromisos legislativos y normativos no cumplidos, volviéndolos a reproducir en otro cuerpo legislativo, como es esta ley, con menor carácter y con menor intensidad que aparecía en la normativa anterior. Pasemos a la enmienda, señorías, rápidamente. Las enmiendas que hemos presentado han sido 29. Nos fueron transaccionadas en comisión tres enmiendas que se referían a los derechos de los ciudadanos, al seguimiento y control del proceso de la implantación de los servicios públicos en el ámbito de la Administración electrónica y también en relación con la evaluación de impacto de la Administración electrónica. Estas tres enmiendas, básicamente, planteamos en dos de ellas el compromiso de plazos para el cumplimiento y para dar cuenta de actuaciones, fueron transaccionadas elevando de seis a doce meses y, como menos de una piedra, aceptamos las enmiendas que se nos plantearon en comisión. En relación con otra de ellas, se refería a los derechos de los ciudadanos en relación con la Administración y se obviaba en el proyecto de ley el acceso a la información pública, a los archivos y a los registros y nosotros lo planteamos y fue transaccionada por el Grupo Popular. El resto de las enmiendas no hemos tenido esa suerte. Espero que hayan recapacitado ayer o hoy y se nos transaccione alguna enmienda más porque alguna de ellas podría mejorar el texto. Creo que prácticamente todas servirían, en definitiva, a la relación de los ciudadanos con la Administración. En relación con la exposición de motivos, cuando una ley debe ser concisa y concreta, una exposición de motivos que tiene bastantes folios, que repite reiteradamente la normativa legislativa básica, pues la hemos suprimido. Hemos dicho que no es necesaria esa exposición de motivos, puesto que está suficientemente motivada la ley y lo que en ella se plantea, en todo un cuerpo de normativa previa que hace prescindible esa exposición de motivos. Las enmiendas al artículo 5, hemos hecho varias enmiendas al artículo 5 que se refiere a los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Algunas de ellas han sido aceptadas, dos de ellas no han sido aceptadas. Las que no han sido aceptadas se refieren a esos derechos de los ciudadanos y lo que pretendemos es profundizar en ese ámbito en un aspecto específico que es la relación con los ciudadanos con la Administración, facilitándoles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento también de sus deberes. No se trata solamente de los derechos de los ciudadanos, sino también la Administración tiene la obligación de facilitar el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos en su relación con ellas. En ese sentido, iba esa iniciativa. Otra iniciativa en relación con el artículo 5, aquí se refiere a esa relación y se refiere al derecho de los ciudadanos a no tener que aportar documentación que obre en poder de la Administración cuando va a producirse una relación del ciudadano con la Administración. Y aquí hacemos dos distinciones, o intentamos precisar dos distinciones. Por una parte, cuando se trata de la propia Administración a la que va a requerirse en un momento determinado procedimentalmente o a la que se va a hacer alguna gestión. Y otra, cuando se va a una Administración y hay que hacer un planteamiento respecto a una tercera Administración. En el caso segundo, nosotros planteamos con precisión, para que quede absolutamente claro en el artículo, que en ese caso solamente pueda tener vigencia o tenga vigencia el artículo lo que plantea cuando la Administración, la segunda Administración, pueda aportar la información de manera electrónica. Porque no podemos exigirle a otra Administración que profundice si tiene que bucear en el cuerpo de información que tiene que no tiene soporte electrónico. Aquí lo planteamos con absoluta claridad la limitación de ese derecho en el caso de otras Administraciones. El artículo 7, apartado 9, que se refiere al procedimiento en relación con los proyectos de interés estratégico. Aquí lo que hacemos es una enmienda puramente técnica. Le falta un verbo al texto. Introducimos un verbo. No se aceptó en comisión, no sabemos muy bien por qué. Porque si miran el texto, no lo voy a leer, le falta un se establece o se pondrá en marcha o algo así, porque le falta una forma verbal para darles contenido al texto. Es una enmienda puramente técnica. En el artículo 8, apartado 5, hacemos otra modificación que se refiere a los proyectos de interés estratégico, a los efectos de esos proyectos. Y aquí precisamos la necesidad de atenerse a un texto legal, un texto legal que tiene carácter básico y que es el texto refundido de la ley del suelo para la promoción de los proyectos, o equiparación de los proyectos estratégicos como actuaciones de interés general. Hacemos una precisión concreta del artículo y el apartado para que no haya ninguna duda de que para esa elevación o esa equiparación de los proyectos de interés estratégico se pueda producir, sea siempre ateniéndose al artículo que lo define en la ley básica. En el artículo 11, que se refiere a las medidas de simplificación de procedimientos administrativos, ahí planteamos una serie de finalidades que completan sustancialmente las que aparecen en el proyecto, que aparecen solamente cinco o seis finalidades. Y nosotros aquí hemos buceado en las que hay planteadas en la normativa nacional, en la legislación nacional, en las distintas comunidades autónomas y en la básica, y hemos sustituido el artículo completando hasta un apartado Q de finalidades que creo completan sustancialmente las que aparecen en el texto del proyecto. Básicamente, han sido entresacadas de la normativa navarra, de la normativa vasca y también de la ley de simplificación nacional de procedimientos administrativos. El artículo 13, comisión de simplificación, se refiere a esto, el artículo. Bien, aquí lo que planteamos es que esta comisión tenga un carácter entre departamentos. Si la simplificación ha de ser llevada a cabo en los distintos ámbitos de la Administración, la comisión que ha de llevar a cabo este trabajo no puede limitarse a una sola consejería. Y hacemos un planteamiento introduciendo la vinculación interdepartamental de esta comisión de simplificación para que puedan participar todas las estructuras administrativas en ese proceso de simplificación administrativa que se da. Son enmiendas muy razonables que la verdad es que no entiendo muy bien por qué no, porque es que no son ideológicas, son de verdad muy funcionales y mejorarían realmente el texto de la ley. Si fueran ideológicas, pues lo entendería o costaran algo, pero es que no cuestan absolutamente nada y podrían mejorar el texto. Es una cuestión de voluntad política. Y ahora que estamos en época de mudanza, pues podrían ustedes echar una mano y hacer una mejor ley. Bien, el título 3, artículo 14, participación en el proceso de simplificación administrativa, se refiere a la participación de los colectivos cuando los colectivos son afectados porque el procedimiento que se instruye o la modificación que se instruye le afecta directamente a ellos. Y la ley lo plantea con carácter potestativo, es decir, se podrá dar cabida a los colectivos. No, no, se podrá, no. Si un colectivo está afectado en un proceso de simplificación administrativa, no se podrá, se deberá de hacer. Y es lo que planteamos, el carácter imperativo y no potestativo de la Administración cuando se dé la circunstancia de que un colectivo esté afectado por un proceso de simplificación administrativa. En el artículo 14, participación también en el proceso de simplificación administrativa, pues nosotros creemos que los ciudadanos debieran de participar, pues que en definitiva son los destinatarios de cualquier proceso de simplificación. Y al ser los destinatarios de ese proceso, sus estructuras, sus modificaciones, sus planteamientos, a través del procedimiento que se pudiera arbitrar por parte de la Administración, debiera de dar cabida a la participación colectiva a través de sus representantes de los ciudadanos. El artículo 15, esto va rápido, señorías, no se preocupen, que llegamos a tiempo de comer, digo, se refiere al estudio de cargas administrativas. Creemos que aquí, con esta modificación, lo que planteamos es una intención de evitar la aparición e imposición de nuevas cargas en el ejercicio de los derechos y de los deberes de los ciudadanos. Es decir, tener en cuenta que cuando vamos a hacer un proceso de simplificación lo que queremos hacer es un planteamiento en favor de los ciudadanos y no que ese proceso de simplificación lleve a los ciudadanos a impedirles, sea simplificación interna, pero sin embargo suponga cargas adicionales a la hora de que el ciudadano se relacione con la propia Administración. Esto en la Administración se ha dado en más de una circunstancia. Y hacemos una precisión para evitar que esas cargas, que cualquier proceso de simplificación pueda suponer nuevas cargas, no solamente para los ciudadanos, sino también para las empresas en su relación con la Administración. El artículo 16 se trata sobre la guía de procedimientos administrativos. Nosotros planteábamos seis meses para su puesta a disposición de los ciudadanos. Está bien que se haga la guía de procedimientos administrativos, que ha de servir precisamente, como su nombre indica, de guía para cualquiera que se quiera relacionar con la Administración, incluso a nivel interno para guía del funcionamiento del cuerpo funcionarial de la propia Administración o de los trabajadores públicos de la Administración pública. Nosotros planteamos que esa guía se ponga en marcha en seis meses, porque estamos esperando la guía desde que Colón levantó el dedo. El artículo 17.1, presentación de documentos. Bien, aquí lo que planteamos… El dedazo, el dedazo, el dedazo. Presentación de documentos. Nueva redacción para dejar claro que, en el caso de otras Administraciones, volvemos a insistir sobre el artículo anterior, no existe la obligación si no hay posibilidad de información telemática de lo que se plantea en el propio artículo. El artículo 18. El catálogo de simplificación documental. Pues, hombre, otra vez lo mismo. Si vamos a hacer un catálogo de simplificación documental, vamos a poner para cuándo, vamos a poner para cuándo, porque desde el año 2009, desde el acuerdo del Consejo de Gobierno, estamos esperando el catálogo que tenía que haberse hecho desde aquella época. Vamos, ahora que va a haber ímpetus renovados en el Gobierno regional, no estaría mal hacer un planteamiento de fecha para que se pudiera hacer este catálogo en un tiempo determinado. Y, además, especificamos en esa modificación que en el catálogo debe comportar la supresión de la obligación de aportación de determinados documentos, los documentos consultables por la plataforma de interoperabilidad, me ha salido un palabrejo, y que al mismo tiempo… Al mismo tiempo… Eso es la última palabra de esa espectacular. Y, al mismo tiempo, pues, esos compromisos también redundan, lógicamente, que siempre es el objetivo, insisto, en la relación ciudadana con la Administración. El artículo 19, la plataforma de interoperabilidad de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Esta plataforma es una herramienta corporativa mediante la que se pueden consultar o verificar determinados datos y documentos de los ciudadanos y que se relaciona entre distintas Administraciones para que haya una fluidez de comunicación entre las Administraciones con ese objetivo. Pues, aquí lo que queremos, precisamente, en esto es un compromiso de desarrollo de esa plataforma para que realmente sea efectiva. Estas cosas que parecen, de procedimiento administrativo, que parecen falaces y parecen poco significativas, son las que luego, cuando no se cumplen o no se llevan a cabo, producen graves problemas en los gestores de carácter judicial. Señorías, el artículo 20, y ya vamos avanzando y terminando, es un artículo que suprimimos porque es programático, es genérico, es reiterativo y, además, está mucho mejor expresado en la Ley de Procedimientos Administrativos y Régimen Común, que lo dice perfectamente. No hace falta ponerlo aquí, sobra. El artículo 23, Implantación de Medio Electrónico en la Administración Regional, el texto de la ley se mueve en el plano de los objetivos y los principios y reitera contenidos del decreto 302 barra 2011. Por eso, planteamos una adición para fijar un plazo y un calendario para la ejecución de este objetivo. El artículo 24, preferencia de uso de medios electrónicos en las relaciones de las Administraciones con las empresas, aquí lo que hacemos es explicitar el contenido del decreto 302 barra 2011 del artículo 61, para ser más preciso, e introducimos lo que precisa ese artículo en la redacción del artículo que debiera de tener la ley, mayor precisión también. Y el artículo 27, Seguimiento y control del proceso de implantación. Esta enmienda no fue aceptada por el Partido Popular, elevando, eso sí, a un año, el tiempo de seis meses que planteábamos para la implantación de esto, no se vayan a cansar demasiado los señores consejeros próximos. Y hemos concedido, aceptamos lo de un año, porque seis meses podía ser un tiempo demasiado poco y no pretendemos nosotros dejar exhaustos a los señores consejeros y le damos un año para que puedan hacer ese trabajo. Bueno, está bien, la hemos aceptado, o sea, que la hemos aceptado con mucho gusto y porque fija plazo. Y en ese sentido, la propuesta del señor Castañón la valoramos muy positivamente, que la hizo en comisión. El artículo 28, Evaluación del impacto en el uso de medios electrónicos. Bien, el artículo 28, Evaluación del impacto en el uso de medios electrónicos. También aquí lo que queremos es fijar un compromiso y también nos fue aceptada por el Grupo Popular. La siguiente, la 30, el artículo 30, Sistema de evaluación de la gestión pública de la Administración regional. Aquí lo que planteábamos era la creación de una guía de políticas públicas que oriente a los que han de planificar y ejecutar las mismas y fijar un plazo para su ejecución. Este no, aquí no tuvimos suerte y aquí ya era demasiado esfuerzo el que pedíamos para el Gobierno y se ve que no se aceptó por eso. El artículo 32 era una enmienda de adición. Sistema de evaluación de la gestión pública, añadíamos un apartado F al efecto de completar los objetivos del sistema de evaluación de la gestión pública en la Administración regional. En el 31.2, Evaluación de las políticas públicas, conceptos y modalidades. También introdujimos una adición planteando que los principios por los que debía de regirse este asunto que eran los principios de evaluación, transversalidad, utilidad, causalidad, transparencia, aprendizaje y participación que son principios universales y que no estaban expresados en la ley. El 33, Desarrollo de la evaluación de los servicios, otra modificación insistiendo en esos principios de transparencia y de objetividad a la hora de la relación de los ciudadanos con la Administración y en relación también con la participación de los trabajadores en esos procedimientos. Y ya pasamos al Observatorio de Calidad de los Servicios, que planteamos una enmienda amplia en la que precisamos en este artículo quién forma parte del observatorio, que no lo decía el texto del artículo, los costes del observatorio, que no lo decía el texto del artículo, el sistema de información regular, que no lo decía el texto del artículo y el plazo de constitución del observatorio, que tampoco lo planteaba el texto del artículo. Finalmente, las supresiones, estamos ya suprimiéndolo todo, señor presidente, supresión de la adicional segunda, supresión de la disposición final segunda, porque son ociosas y reiteran la Administración básica y, además, lo hacemos de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Jurídico y el Consejo Económico Social. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, María, por su participación. Gracias. 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 Señor Pujante. Gracias. 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 Gracias.